Me encuentro triste y solo y llorando en soledad Y no encuentro yo la forma para calmar mi ansiedad Te fuiste de mi vida y no sé dónde estarás ¿De quién seré esa boca? No lo quiero yo pensar Te busco por las calles y no sé dónde estarás ¿De quién seré ese cuerpo? No lo quiero yo pensar Que hay otro quien te toca quitándote la ropa Jugando con tu cuerpo y yo de amor muriendo Todo me lleva a ti, todo me lleva a ti Tu amor, tu voz, tu piel y tu forma de vivir Porque todo me lleva a ti, todo me lleva a ti Y ando como un loco preguntándome por ti Porque todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Me encuentro triste y solo y llorando en soledad Y no encuentro yo la forma para calmar mi ansiedad Te fuiste de mi vida y no sé dónde estarás ¿De quién seré esa boca? No lo quiero yo pensar Te busco por las calles y no sé dónde estarás ¿De quién seré ese cuerpo? No lo quiero yo pensar Y hay otro quien te toca quitándote la ropa Jugando con tu cuerpo y yo de amor muriendo Todo me lleva a ti, todo me lleva a ti Tu amor, tu voz, tu piel y tu forma de vivir Todo me lleva a ti, todo me lleva a ti Y ando como un loco preguntándome por ti Porque todo me lleva a ti, todo me lleva a ti Todo me lleva a ti, todo me lleva a ti Tu amor, tu voz, tu piel y tu forma de vivir Porque todo me lleva a ti, todo me lleva a ti Y ando yo borracho preguntándome por ti Porque todo me lleva a ti, todo me lleva a ti A ti amor, a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!